Bueno, muy buenos días. Ya Paulito estuvo bien explícito. Yo agradecer a toda la mesa, a los músicos populares, a todos los participantes del Consejo Provincial de Adultos Mayores, a todos los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, de la municipalidad, del Ministerio de Salud, a todas las presidentas de clubes de abuelos y a grandes rasgos y los fundamentales es invitar y transmitir la invitación a todos ustedes y a los clubes que el domingo, en el Día del Abuelo, vamos a hacer este evento tan importante para nosotros porque, como bien dijo Paulo, nosotros queremos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, es lo que estamos inculcando hace varios años, la participación de todos, los buenos momentos, los gratos momentos, la participación en recreación, en cultura, en baile, y para eso, qué mejor que contar con nuestros músicos populares, con nuestra idiosincrasia, con nuestra filosofía de vida, ¿no es cierto? Sabemos, conocemos, que pasar esos momentos gratos, que estar entre pares, divertirse, no sé por qué no formar alguna pareja en el Chamamé, es lo que prolonga la vida y mejora la calidad de vida de los adultos mayores. Eso está comprobado científicamente y es hacia ese objetivo donde nosotros apuntamos ya hace años. Así que, el domingo, a las 4 de la tarde, a divertirse, a pasarla bien, va a estar lindo el clima, no como hoy, que está heladito, ya nos duelen los huellos con esta temperatura, quiero nombrar un poco los participantes, los artistas, Rulo Graudovievski, Los Cuatro Daces, Jorge Reyes, Alma de Chamamé, Selva María, Trío Dacapo, Evoberá, Susana Gala, Alba Toledo, Miguel Bio, Prisca, Teresa Teixeira, entre otros, ¿vale?, Infanto Juvenil Ucraniano, ahí tenemos a los jóvenes, artistas, ya la previsión me está dando señales de que necesito alargar el brazo. ¿O alargar el brazo? No, bueno, sin ser más extenso, agradecerles a ustedes por participar, por difundir esto, es muy importante, creemos que esto es una de las políticas ascendentes para los adultos mayores o juventud acumulada, como solemos decir, y, bueno, los esperamos a todos este domingo a festejar el Día de la Huila. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lemita? Bueno, simplemente agradecer acá a los músicos que, efectivamente, por la propuesta de realizar este evento que en realidad se hacía en alguna época y que hace muchos años que se ha dedicado esta práctica de nado, bueno, organizar este evento pensando en toda la comunidad, ¿no?, que puedan participar, no solamente los clubes de abuelos, quienes generalmente los estamos invitando y están participando y siempre nos divertimos, sino a toda la comunidad y sabemos que los domingos, la costanera a esa hora generalmente hay mucha gente que circula y esa es la idea, un poco, mostrar esta actividad, mostrar lo bien que podemos pasar, lo bien que podemos vivir y de esta manera también, ¿no?, dar una enseñanza de vida de que podemos vivir cada día más felices. Así que simplemente eso. Y el 18, a partir de las 16 horas, con la Feria Zapucay, que también le está colaborando, para ver un poco algunas cosas que podamos disfrutar, algunos sabores, algunos se ha conocido, por supuesto, y otros a lo mejor diferentes. Y bueno, en el cuarto estamos las costaneras, el sector 4, y si es que llueve, lo pasaríamos para el 25 de agosto, que sería el próximo domingo. Ah, acá me está Cristina, me está dictando que va a haber transporte para todos los clubes de abuelos, que estamos viendo eso también, así que el colectivo va a pasar por los clubes a buscarlo y también le va a volver a llevar a los domicilios. No sé, los músicos quieren... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es una palabra? Sí, que bueno, bueno, nosotros estamos agradecidos de los colegas, los artistas que están presentes, los bailarines, invitando siempre a esta actividad cultural, a esta actividad de adultos mayores, nosotros siempre estamos colaborando con los adultos mayores, como chiquita y grandes, siempre poniendo nuestro reglito a la arena, como artistas, acá están todas las cúpulas de NPM, y bueno, yo creo que las autoridades se lo eligieron todo, se va a realizar, se sabe el lugar donde se va a realizar el festival, simplemente están invitados, la gente popular, la gente del pueblo en general, así que van a disfrutar de un espectáculo con artistas de buen nivel y bailarines de buen nivel, así que es simplemente eso, yo, la invitación está dada, ya se dijo el lugar, y agradecemos la presencia de todos ustedes, y le voy a dar la palabra acá, y le voy a darme al profesor Pampariño, también que es de la cúpula de NPM. Bueno, gracias, creo que no, buenos días primero, gracias a los trabajadores de prensa, porque gracias a ustedes, esta invitación llega al público que es el destinatario de esta convocatoria, solamente recalcar que una vez más, ahí vamos a estar, y agradecer también la predisposición de los colegas músicos de NPM, que acceden siempre a brindar su granito de arena, hay destacados artistas que van a estar ahí, así que el agradecimiento también desde la comisión de NPM a todos los socios que se adhieren a esta movida cultural. Nos vemos entonces el próximo domingo a partir de las 16 en el cuarto tramo. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.